Es empezar, para el sonido portal especial, ¡Guarachones! Ahora cantemos todos, esto puede ser. Vamos que te gusta la noche, siempre te gusta Guarachán, si no puedo decir que en roqueta lo vas a comer, bailar. Ya con tanera, o en el mar, que me te escucharán, desde el rumbo de dos alas, ya no vas a pagar, ya no vas a pagar. ¡Guarachones! ¡Guarachones!